¡Hola Clipetes! Hoy tengo en la mesa del Clipset Lab el MSI Aegis, un ordenador repleto de diseño y pensado para gaming y por supuesto para realidad virtual. Pues aquí tenemos el MSI Aegis, este equipo pensado para gaming y como os decía por supuesto para VR. ¿Por qué para realidad virtual? Pues porque MSI está apostando muy fuerte por este tipo de tecnología para los videojuegos. Ya hemos visto portátiles que lo integraban y ahora vemos este ordenador que está repleto de diseño. Como veis su diseño es facetado y de hecho a nosotros nos recuerda mucho a Alien pero realmente está inspirado en el diseño de una katana. Llama la atención que en los laterales nos encontramos con dos transparencias rojas que nos dejan ver parte de lo que tiene el ordenador por dentro. Y en un ordenador para gamers no podían faltar las luces. Luces que se pueden configurar de cuatro maneras diferentes. Apagada por supuesto, encendidas que estarían fijas, también en gradiente que empezarían con mayor intensidad, menor intensidad y así todo el tiempo. Respiración que las luces serían... Y también ecualización que se moverían al ritmo de la música o del juego correspondiente. Y un par de detalles que también nos han gustado mucho. El hecho de que tenga aquí un asa para poder transportarlo. Hombre, ligero, ligero no es. Pesa 10 kilos y medio pero tampoco tiene el peso de una super torre. Así que podremos trasladarlo cómodamente a todas las LANs por las que nos movamos. Y también en la parte de abajo el otro detalle es que tiene la fuente de alimentación separada del resto del dispositivo. De esta manera todo el calor que genera la fuente de alimentación se queda aquí en esta zona y se va disipando gracias a un ventilador que tenemos aquí. Pero no llega a pasar a la otra parte donde están el resto de los componentes que ya generan su propio calor. Así que es mejor que no lo aumentemos. Y ya que estamos en la parte de detrás vamos a ver las conexiones que no le faltan. En esta parte de aquí tenemos las conexiones correspondientes a la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica como podéis ver aquí es una NVIDIA GeForce GTX 1060 de 6 GB GDDR5 especialmente desarrollada para realidad virtual. No es el único modelo que puede incorporar el MSI AEGIS porque también puede incorporar la tarjeta GTX 960, 970 y 1070. La tarjeta gráfica ocupa dos slots en la parte de atrás. Por un lado tenemos este slot donde tenemos una conexión de VI y por este otro tenemos tres conexiones DisplayPort y una conexión HDMI. Con todas estas salidas nos aseguramos de que podemos trabajar con varios monitores de manera simultánea sacando la señal a través de ellas. Si nos vamos a las conexiones de la placa nos encontramos con que en la parte de arriba tenemos todas las correspondientes al sonido. Entradas, micrófonos, salidas, aquí tenemos un conector de audio óptico. Como en otros equipos de MSI este AEGIS utiliza la tecnología de alta resolución de audio NIMIC que permite tener hasta sonido virtual 7.1. Todo esto se complementa con la tecnología Audio Boost 3 a la que vamos a sacar provecho si estamos utilizando unos auriculares para escuchar nuestros videojuegos. Debajo de las conexiones de sonido nos encontramos con cuatro USBs 3.1 que son estos que están coloreados de rojito. Los que tenemos en la parte de abajo son USBs 2.0 y justo en medio tenemos otras dos conexiones de video, un HDMI y un DisplayPort. En esta parte de aquí tenemos el RJ45, conexión Ethernet y si nos vamos a esta parte de aquí también en rojito nos encontramos con un puerto PS2 que es un puerto para poder incorporar dispositivos de gaming como por ejemplo teclados o ratones. Vamos, dispositivos de la vieja escuela. Y en la parte frontal lo que nos encontramos es el botón de encendido y apagado, tenemos aquí los LEDs de estado, aquí tenemos una entrada de micrófono, salida de auriculares. Y si nos vamos al otro lado nos encontramos con dos puertos USB, este de aquí arriba tiene conexión Supercharger 2, vamos para poder recargar los dispositivos aunque el ordenador esté apagado. Y aquí tenemos un puerto USB tipo C 3.1. Una cosa que os puede resultar interesante saber es que hay un modelo que es el Aegis X que tiene otras configuraciones y otro que es el Aegis TI. Pues ese modelo además incluye un puerto HDMI en el frontal para poder utilizar directamente los equipos de realidad virtual sin necesidad de conectarlo en la parte trasera. Así que es un poquito más cómodo. Todos estos equipos, tanto el Aegis como el Aegis X como el Aegis TI se pueden encontrar en diferentes configuraciones cada uno de ellos y por supuesto con diferentes precios. En concreto este son aproximadamente unos 1200€. Y no me voy de parte del frontal sin enseñaros el SuperMulti que es un Blu-ray que tiene capacidad para leer y también para grabar DVDs. Para hablaros de los componentes por dentro lo hemos desmontado. Ojo, que es que en el anterior vídeo de MSI en el GT73 os dije que se perdió la garantía si se abría. Que no, que no se pierda la garantía, abras lo que abras. Vamos, que podéis cacharrear lo que queráis. Que es que me dijeron que no, que no se pierde y dije... Es verdad. Y por supuesto en este otro tampoco y con mucho más motivo porque además este equipo está pensado para poder cambiar y desmontar las piezas de una manera cómoda. No es el equipo de sobremesa con la apertura más fácil que hemos visto pero sin duda alguna tenemos acceso cuando lo abrimos a todo el equipamiento para poder modificar lo que queramos. En este caso si quitamos este lateral tenemos acceso rápido a la memoria que como os contaba antes es una memoria de 8 GB. Tenemos también aquí el SSD que en este caso es 256 GB de capacidad. Y como podéis ver aquí esta placa base es una placa base un poco más pequeña de lo que podríamos encontrar en un sobremesa habitual. ¿Por qué? Pues porque es una placa base hecha específicamente para este ordenador. No la podéis comprar suelta ni nada por el estilo. Es para este MSI AEGIS. Ya que lo tenemos abierto os enseño aquí la unidad óptica que se puede ver perfectamente en todo su esplendor. Bueno, tampoco es que sea muy bonita pero se ve. Y bueno, por supuesto aunque aquí no se ve porque está por el otro lado tendríamos en esta placa el procesador. Este procesador es un Intel i5 6400. Pero no porque lo diga yo sino porque lo pone aquí en la pegatina correspondiente. Intel Core i5. Bueno, sí también porque lo digo yo porque aquí no pone lo de 6400. Este ordenador, este MSI AEGIS también tiene una configuración i7 6700. Estos procesadores corresponden a la sexta generación que como ya sabéis es la generación Skylake. Y por el otro lado una vez que quitamos el lateral nos encontramos con la cojográfica. Vamos, una NVIDIA GeForce GTX 970 en esta configuración que tengo aquí que es de 4 GB pero que también podemos conseguir en una configuración 1070 de 8 GB. Esta tarjeta gráfica como veis cuenta con dos ventiladores. La verdad es que es preciosa y tiene aquí los dragoncitos de MSI. Su refrigeración es mediante pipes que podemos ver en la parte de arriba. Tiene en esta parte de aquí una zona de disipación de calor, una rejilla. Y utiliza la tecnología Silent Storm, tormenta silenciosa. Que puede ser un poco contradictorio pero que hace que este ordenador incluso aunque lo estemos forzando con los videojuegos no sea especialmente ruidoso. Es más, a nosotros nos ha sorprendido lo silencioso que llega a ser. Entre nosotros vamos a ver si puedo desmontar esta tarjeta gráfica que como os decía está especialmente diseñada para VR sin vaciarnos los bolsillos. Así que, no, no, no me saques, sí te voy a sacar, no, no me saques, te voy a sacar igualmente. Una vez que hemos estirpado la tarjeta gráfica nos encontramos con varias cosas que podemos ver. Tenemos aquí el otro módulo de memoria. Antes dijimos que había 8 por un lado, aquí tenemos otros 8. Podemos incluir hasta 32 GB de memoria DDR4. En esta parte de aquí tenemos el módulo de comunicaciones inalámbricas. Detrás del ventilador tenemos el procesador. ¿Veis aquí esta patita? Bueno, pues sería una de las 4 patitas que hay que quitar para poder sacarlo. El procesador genera calor que pasa por la pasta térmica hasta llegar al disipador. El disipador va a estos pipes que llegan a esta parte de aquí que es la zona de disipación de calor que es la que echa el calor una vez que el aire generado por el ventilador lo expulsa. Vamos, un proceso que es muy sencillo y que es vital para nuestro procesador, para la supervivencia de nuestro procesador. ¿Y qué más cosas podemos ver por aquí? Aquí tenemos la conexión PCI que es donde teníamos nuestra tarjeta gráfica. A través de esa rejilla podemos intuir el disco duro que es un Western JTL de 1 TB. Podemos tener dos discos duros de 3,5 que se complementen con uno de 2,5. A todo esto se suma el almacenamiento de la memoria SSD que os enseñaba antes que es de 256 GB y que tenemos en esta parte de aquí. Como siempre os digo el almacenamiento SSD es también muy importante porque va a ser más rápido a la hora de ejecutar no solo el sistema operativo sino determinados programas y sobre todo juegos para que pueda ser todo muchísimo más rápido. Así que el almacenamiento general iría en los discos duros normales y el almacenamiento de lo que queramos que vaya a toda caña iría en el SSD. Bueno pues ya que tengo casi casi montado, que solo me faltan los laterales del MSI Aegis, voy a ver si monto también las HTC Vive. Porque ya que es realidad virtual pues vamos a jugar a realidad virtual. Yo creo que con esto ya me podéis ver en los siguientes videoramas, pues no sé, a partir del año que viene, sí, ¿por qué no? ¡Nos vemos en el siguiente videorama!